Naturgi ha puesto en marcha en Porzuna el mayor complejo de energía solar fotovoltaica de Castilla-La Mancha. La compañía ha invertido en este complejo 100 millones de euros y su construcción ha generado 450 puestos de trabajo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha destacado que la región es el mejor lugar para invertir en energías renovables. Tenemos las mejores condiciones para convertir el sol, para convertir el aire en materia prima. Además, eficiente, silenciosa. El director general de Gas y Electricidad de Naturgi, Manuel Fernández, ha confirmado el compromiso de la compañía con la región. La Junta, perfecto, la Diputación, el municipio y sobre todo, lo más importante, el territorio. O sea, el territorio es el que te facilita y acepta tu proyecto. La apuesta por el medio ambiente, generación de puestos de trabajo durante su construcción y la creación de riqueza en el municipio son fundamentales para Porzuna con la puesta en marcha de este complejo. Como en una planta de estas características había ovejas pastando en hierba fresca y verde y era perfectamente compatible la modernidad que suponen estas placas, al mismo tiempo de la tradición que suponía hacer o practicar la ganadería extensiva que es tan tradicional en este pueblo. Este proyecto sitúa Porzuna en el mapa de las energías renovables, lo que hará que nuestro pueblo sea mucho más conocido y su imagen se asocie a una apuesta firme por el medio ambiente. Las tres plantas instaladas producirán 310 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 88.500 viviendas.